¡Hola, hola! ¿Cómo les va? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Nuevamente estoy con ustedes, que es un agrado compartir este momento. Y bueno, un saludo enorme a Patricia, Patricia Uliburu, de Fusión Creal. Y es un placer volver a integrarme, a reincorporarme a este maravilloso grupo. Hoy les traigo un conejito, ya que próximamente vamos a estar festejando las Pascuas. Así que bueno, yo les voy a enseñar el paso a paso de cómo hay que hacer el fondo. Y luego vamos a marcar el conejo con un lápiz blanco. O si ustedes quieren calcarlo, también pueden hacerlo, ¿sí? De acuerdo al motivo que elijan. Ahora les voy a comenzar a enseñar el fondo de este proyecto. Y fíjense ustedes que yo voy a utilizar estos colores tanto para la base como para pintar el conejo. Tengo un naranja, un amarillo mediano, un sombra natural, un rojo óxido y blanco, por supuesto. Que es lo que más predomina en el cuadro. Ahora voy a comenzar, voy a humedecer esta pinceleta, que es una pinceleta de media pulgada. La humedezco con un poquito de agua para que corra y así voy a comenzar a pasar el fondo. Fíjense ustedes que yo aquí voy a comenzar haciendo bien estiradito la pintura para que después me quede lisito, ¿sí? Humedezco nuevamente. Y así voy dando lentamente en forma cruzada, ¿eh? Hacia un lado y hacia el otro en diagonales diferentes. No de hacerlo ni horizontal ni vertical, porque si no después la pincelada se nota demasiado y queda rayado el trabajo. Entonces, voy a cargar bien el pincel, siempre con el pincel húmedo. Ustedes no se olviden de que tienen que humedecerlo para que corra un poquito. No importa si a veces les quedan esos espacios, que es como que les falta pintura. Húmedezco nuevamente y así voy dando lentamente en forma cruzada, ¿eh? Hacia un lado y hacia el otro en diagonales diferentes. No de hacerlo ni horizontal ni vertical, porque si no después la pincelada se nota demasiado y queda rayado el trabajo. Entonces, voy a cargar bien el pincel, siempre con el pincel húmedo. Ustedes no se olviden de que tienen que humedecerlo para que corra un poquito. No importa si a veces les quedan esos espacios, que es como que les falta pintura, porque después en la segunda mano ya vamos a ir cubriendo lentamente una vez seco el acrílico. Yo en este caso estoy usando acrílico y dentro de los tonos de los marrones. Aquí voy pasando, así, y voy a incorporar ahora otro color, que sería el siena tostado, ¿eh? A un costado o un rojo óxido. Es demasiado fuerte. Según el color, la marca, o sea, el que ustedes elijan, porque hay diferencia, hay variedad de colores. Y, bueno, ustedes van a encontrar unos más claritos, otros más intensos, que eso les va a ir ayudando a ir dando el fondo de este proyecto. ¿Eh? Fíjense que ya va secando y yo voy incorporando a su vez también y voy mezclando. Yo voy fusionando estos dos tonos, tanto, con el, eh, les va a ir ayudando a ir dando el fondo del, de este proyecto. ¿Eh? Fíjense que ya va secando y yo voy incorporando a su vez también y voy mezclando. Yo voy fusionando estos dos tonos, tanto, con el, eh, siena tostada o rojo óxido y el, eh, sombra natural. Aquí voy a pasar un poquito de naranja también, voy a tomar naranja y lo voy a pasar sobre ese rojo óxido que yo puse aquí, ¿eh? Entonces ya va cambiando el tono y va, le da, le da esa tonalidad, esa lucecita que tiene, ¿eh? Eso es de acuerdo a ustedes el tono. Pueden hacerlo en tonos azules, pueden hacerlo en tonos verdes, en rojos. Hay una variedad inmensa, pero siempre el conejo se va a destacar, ¿por qué? Porque tiene, eh, ese, tiene el pelaje color tan clarito que, eh, se destaca, ¿sí? Bueno. Esa es la parte del fondo. Yo una vez que ya le di todo el fondo, ¿qué voy a hacer? Voy a transferir el trabajo, el dibujo a realizar. Fíjense que aquí ustedes, eh, ya, eh, está sequito, se va secando, porque ya, si yo lo hago el trabajo, eh, puedo hacerlo, eh, en, en óleo, también, quien lo maneja mejor, entonces es, eh, diferente, porque el óleo demora en secar, entonces, eh, tengo que hacer una mano y luego dejarla secar muy bien, ¿sí? Vamos. Ya vamos cubriendo. Y la parte esta de abajo le puedo dar otro tono. Yo en ese caso hice un verde talo con un blanco, entonces le fui dando de acuerdo al color que yo quiero o deseo hacerlo, ¿sí? Eso es, depende de cada uno del que hagas este trabajo. Es para los fondos, eh, o sea, todo lo que es la parte de, donde yo voy a calcar el dibujo. Fíjense lo lindo que queda porque se va integrando el color. Seguimos trabajando. Preparen ya los pinceles. Yo puedo usar un pincel en desuso, que es, en este caso, es este tipo de pincel para hacer el pelaje. O puedo usar un pincel abanico, también, que es este tipo de pincel. O puedo usar también los liners, que los liners tenemos de diferentes números. El triple cero, el doble cero, sino un redondito también, un pincel redondo, número cero, que nos ayuda a trabajar de esta forma para este tipo de pelaje, ¿sí? Bueno, yo en todo, en este caso, yo voy a utilizar el pincel en desuso que tengo. Este en un chato número 8 o 10, ¿sí? Ya está viejito. Y bueno, yo ahora voy a comenzar con, eh, vamos a hacer la sombrita aquí del, de la carita del conejo con, voy a mezclar un óxido, un rojo óxido, con un sombra natural. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer todo lo que es la sombra. Primero voy a trabajar la cara, el rostro del conejo, y luego todos los detalles, porque yo después, sobre ese, tengo que superponer el blanco, que es lo que le da ese realce tan lindo del pelaje. Y aquí, en la parte del ojito, voy a hacer, nuevamente paso el blanco, porque como yo le di un fondo de color oscuro, después, para volver de nuevo al blanco, después, para volver de nuevo al blanco, tengo que volver a pasar el color claro para que se destaque el pelaje, ¿sí? Bien. Ahí está. En este caso, yo ya hice la parte del párpado del ojo, y aquí voy a buscar amarillo y blanco, para que me quede un color suave para el párpado, no tan intenso, ¿sí? Ahí. Ahí va. Entonces, fíjense que ese amarillo lo apaga un poco, porque si no, va a quedar muy, muy marcado, muy fuerte, y no es conveniente. Entonces, yo voy a tomar un poquito de, fíjense lo fuerte que es ese rojo óxido, ahí, para hacerle la sombrita del párpado del ojo, arriba. Ahí está. Bien, 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 bien pasadito. Lo mismo aquí. Vamos a cargar un poco más de marrón. Y ahí está, ¿ven? Es la sombra que yo voy a ir marcando las orejitas. Puedo usar un angular, ese depende del pincel que ustedes están acostumbrados a usar. Ahí, sí, bien. Y esto, a medida que se va secando, se va tomando esa formita. Bueno. Ahora, yo, con el blanco, fíjense que yo aquí le he dado una base, es blanco con un poquito de ocre, pero muy poquito, o un siena natural. Le agrego un amarillito para darle un tono, ¿sí? Y después, con el blanco, voy a cargar el pincel, que está la sombrita del párpado del ojo, arriba. Ahí está. Bien, 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 bien pasadito. Lo mismo aquí. Vamos a cargar un poco más de marrón. Y ahí está, ¿ven? Es la sombra que yo voy a ir marcando las orejitas. Puedo usar un angular, ese depende del pincel que ustedes están acostumbrados a usar. Ahí, sí, bien. Y esto, a medida que se va secando, se va tomando esa formita. Bueno. Ahora, yo, con el blanco, fíjense que yo aquí le he dado una base, es blanco con un poquito de ocre, pero muy poquito, o un siena natural. Le agrego un amarillito para darle un tono, ¿sí? Y después, con el blanco, voy a cargar el pincel que está en desuso, y voy a dar forma a este cachete del conejo, ¿eh? Así, lentamente. O sea, apoyo el pincel y voy desde adentro hacia afuera para hacerle el pelito. El pelito para que se destaque, porque se tiene que destacar bien. Por eso tiene el fondo oscuro para que realce lo que es todo el pelaje, ¿sí? Ahí está, despacito lo voy armando. Fíjense acá, aquí arriba también, ¿sí? Eso va por parte. Es como si fuera que armo un rompecabezas y lo voy armando despacito. Lombrita del ojo, del párpado del ojo, arriba. Ahí va. Ahí está. Bien, 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 bien pasadito. Lo mismo aquí. Vamos a cargar un poco más de marrón. Y ahí está, ¿ven? Es la sombra que yo voy a ir marcando las orejitas. Puedo usar un angular. Ese depende del pincel que ustedes están acostumbrados a usar. Ahí, ¿sí? Bien. Y esto, a medida que se va secando, se va tomando esa formita. Bueno. Ahora, yo, con el blanco, fíjense que yo aquí le he dado una base. Es blanco con un poquito de ocre, pero muy poquito, o un siena natural. Le agrego un amarillito para darle un tono, ¿sí? Y después, con el blanco, voy a cargar el pincel que está en desuso y voy a dar forma a este, a este cachete del conejo, ¿eh? Así, lentamente. O sea, apoyo el pincel y voy desde adentro hacia afuera para hacerle el pelito. El pelito del... para que se destaque. Porque se tiene que destacar bien. Por eso tiene el fondo oscuro para que realce lo que es todo el pelaje. ¿Sí? Ahí está. Despacito lo voy armando. Fíjense aquí arriba también, ¿sí? Eso va por parte. Es como si fuera que armo un rompecabezas y lo voy armando despacito. Eso va por parte. Es como si fuera que armo un rompecabezas y lo voy armando despacito. Ahí está. Despacio. Fíjense. Lo mismo voy a hacer aquí porque yo ya le había dado una base, una mano en la oreja. Entonces, voy marcando en el sentido que corresponde a la oreja. Aquí también. A veces el pincel está demasiado cargado, entonces corre más para darle ese pelaje. Fíjense que yo el pincel lo pongo así, de canto, de costado. Porque si yo lo pongo derecho no me va a hacer el pelito. Aquí. Y sigo. Vamos a comenzar aquí desde abajo. Los bordes primero de el de la oreja, los bordesitos y superpongo sobre el doblez de la oreja. Aquí sigo. Ahí está. Es desde abajo hacia arriba. Entonces yo voy superponiendo uno a uno esta estos pelitos. Fíjense ustedes cómo va quedando. Ahí está. Le va dando la forma. Siempre dándole la forma del sentido que tiene el pelaje. ¿Sí? Bueno. Aquí voy a hacer un poquito en el flequillo. Vamos a hacerlo más, intensificarlo más. Porque tiene ahí. Ahí. Y fíjense cómo va quedando. Va tomando la forma. La formita del formita del del flequillo que tiene. Ahí. Y aquí también. Vamos. Y fíjense que yo empecé de abajo hacia arriba. Entonces viene y va superponiendo para que eso quede. todo lo que es pelaje va superponiendo así. Uno sobre el otro. ¿Sí? Ahí. despacito. Bueno. Una vez que yo ya hice este paso aquí esta esta secuencia aquí yo tengo que llevarlo para arriba porque se tienen que notar los mechoncitos de ese de ese flequillo de ese cabello que tiene. Ahí. Y acá. ¿Sí? Bueno. No voy a dejar así nomás esto porque tengo que luego intensificar con un pincel liner. Fíjense ustedes yo voy a agregar un poquito de agua porque el blanco es más espeso en este caso. Aquí directamente con el blanco voy a pasar los bordes y voy a hacer un trabajo más minucioso con mucha paciencia voy estirando para que me quede más delicado el trabajito mucho más delicado. ahí está nuevamente fíjense desde adentro hacia afuera entonces ¿qué pasa? que como me queda perfecto el pelaje ¿sí? ahí está aquí nuevamente es de acuerdo como uno cada uno trabaja ¿no? en este caso yo lo estoy haciendo ¿sí? ahí está ¿sí? ahí despacito voy armando fíjense que cargo demasiado lo que pasa que la pintura es demasiado espesa es linda cuando la pintura está más aguadita por eso yo le agrego un poquito de agua entonces me facilita más el trabajo ahí paso y ahí está lo mismo voy a hacer con la oreja ¿sí? ahí el flequillo vamos a hacer primero vamos a hacer el flequillo que viene que cae hacia la frente es muy gracioso este conejo ¿sí? todo lo que es plumaje se trabaja bárbaro con el pincel una vez que ustedes se acostumbran con este pincel después no lo van a querer no van a querer utilizar otro que no sea este porque tiene al ser larguito entonces yo con la punta del pincel puedo ir marcando demasiado bien todos todo lo que es pelaje pelaje largo pelaje corto cualquiera de los dos hay que hay que animarse y practicar demasiado bastante bueno ahora yo voy a seguir voy a dejar esta parte y ustedes van a seguir con la otra por supuesto de acuerdo al trabajo que hace lo que voy a hacer ahora es con el mismo pincel el liner y el sombra natural ¿qué voy a hacer? va a hacer las pestañas ¿sí? que es lo que le da la gracia al trabajo entonces allí de adentro hacia afuera voy marcando ahí está y así vamos terminando la parte ya de la carita después ustedes por ejemplo quiero hacer el cuerpito voy a hacer el mismo proceso que utilicé cuando comencé a pintar el cuerpito ¿sí? la carita perdón ustedes van a hacer lo mismo con las manitos las piernas o sea debajo de los pies y después el pelaje eso también tienen que hacerle un color como yo utilicé de base para que luego se destaque el blanco ¿sí? siempre siempre lo voy a trabajar con el pincel liner fíjense ustedes ¿sí? ahí está ahora sí me despido de ustedes hasta la próxima con un nuevo proyecto y que bueno si no podemos compartir antes de Pascua les deseo una feliz Pascua en compañía de toda su familia y amigos que tengan un buen fin de semana y aquí les dejo el proyecto ya terminado que está con los detalles bien marcados ¿sí? muchísimas gracias por estar y será hasta la próxima ¡chao! chau chau